Y más cosas Y lo otro que encontré nuevo Fue como un hueco que hay En la parte de afuera Por la parte de la terraza Hay una especie de hueco que no sé En la parte de afuera Por la parte de la terraza Hay una especie de hueco que no sé a dónde va Y se lo En la parte de afuera Por la parte de la terraza Y se lo 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 Y se lo